¿No te salió baneado? ¿Más bien? ¿Por usar hack? No, es que parece que ocupa hack. Ahí fíjense la otra zona. Ya me estoy fiendo bien. Oye, me estoy tomando la casa. Mira, una pala. ¿Cuánta pared tiene? Uy, muévete. Corran con el bicho. Oye, ¿cuántas paredes tiene? Yo tengo dos. Yo nueve tenía. Por eso se la puse ahí a Rocky. Lo abrimos. Más detrás también. Más detrás también. Con Yasuma ya está con mina ahí. Más detrás. Más detrás. Un mancazo. Sandra te lo llevaba. Atrás de vos antes va a dar el de la casa azul. ¿Por qué? Entrá, Carajo. Carlos, andáselo, po madre. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, se p*** Ya, no se arrepiente Ya, no se arrepiente Ya, no se arrepiente Ya, no se arrepiente Anda, rucha esa c*** Anda, rucha 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 Rucha, Sandra Granada, Sandra Granada, este Granada, granada, granada Monsano, salta, salta, salta Eso Monsano Que van del pecho esa c*** Eso Like 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 A ver, monte A ver, monte Monte Uuuu Un tío Un tío Ponete en mina ahí, Sandra Ya fue Ponelo en mina Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso No, vete, ya fue, voy ya Hasta acá Mi equipo, aparte Algo de partida ya fue Espe Dos metros más tarde Vení pues Y jugamos En la tarde si querés Free Fire ¡Pum! 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 ¡Pum!